Ok chicos, hoy vamos a reaccionar a algo de terror, vamos a ver algo terrorífico, muy muy terrorífico de Hello Neighbor Ya que me han mandado un video y me han advertido también que da bastante mala pinta todo esto que es de terror Y como saben yo odio el terror, nunca veo películas de terror, nada de terror Espero que no me de mucho miedo boomies, también voy a estar acompañado por ustedes en este sufrimiento Así que me tienen que ayudar, vamos a sufrir juntos Pero bueno, como les digo el video se llama Hello Neighbor corto de terror Primera parte lo van a tener en la descripción, el video original para que vayan y le den su apoyo Así que ya me he preparado un poco psicológicamente para ver todo esto y le vamos a poner play en 3, 2, 1 Boom Basado en el videojuego Hello Neighbor Uh, muy bien, muy bien ¿Qué es esto? No, 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 no Ay no Bebes Es un bebé Ok, fue un sueño Fue un sueño No, esto ya empezó a ofgar Me han pasado dos días y no dejó de pensar en eso ¿Quién es él? ¿Cómo habrá llegado esa cosa a la puerta de mi casa? Quiero decir, no tiene sentido Wow, wow, wow Supongo que él Alguien tuvo que dejarlo ahí por algún motivo Quizá ese alguien quiere que vea su contenido Pero debe tratarse de una mala broma, supongo 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 Ahí está el vecino, sí, es el personaje principal Wow ¿Quién lo dejó ahí? Quién sabe Pero hay una sola manera de averiguarlo El CD Ah Oh wow El CD es que lo encontró quizás en la casa del vecino ¿Y eso es lo que estaba soñando? Da muy El ambiente que tiene Da mucho susto Ahí está Es el vecino Frankie está muy desesperado Él va a matar a su esposa e hijos Él Esa es la esposa del vecino ¿Qué? Va a matar a su hija ¿Al bebé? No, 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 no What the fuck? No 6 meses el niño What? No Oh my god Oh Es que No, no, no Estoy impactado Estoy realmente impactado No me esperaba para nada todo esto Se va a matar también Ok Ok ¿Qué fue eso? Hola vecino Hola vecino Hola vecino Hola vecino Hello neighbor Hello neighbor decía En la grabación Oh Chicos Realmente Te da Una sensación De miedo De El ambiente Todo Claro Obviamente No me gustan estas cosas Pero Si uno quiere ver terror Ver esto Te da bastante terror O sea Está muy bien hecho La animación Eh Muy bien ambientado También Miren Ahí está el vecino ¿Por qué ¿Por qué hizo todo eso? ¿Qué dices? ¿Qué? Oh My Esa es la esposa Y ese es el hijo Del vecino Ok Oh my gosh Ese fue el video Oh Fue muy fuerte Muy fuerte Para mí ver estas imágenes Van a tener el video En la descripción Porque realmente Hizo un buen video El chico Leo Leo's name Se llama el canal Van a tener el canal Y el video también En la descripción Que hace este tipo De animaciones Bueno no todas Son de terror Obviamente Pero ha estado increíble De verdad No sé si esta será La historia real De Hello Neighbor Puede que sí O puede que no Si fuera así La historia del juego Me daría bastante Mala pinta Jugarlo ya Porque ha estado Realmente hardcore Yo que soy una persona Bastante sensible Ver estas cosas Como que Me causa muchísimo miedo Espero no soñar Con el vecino Esta noche Pero realmente Quiero felicitar A quien ha hecho este video Porque lo hizo Muy pero muy bien La animación La ambientación También El terror Que da todo esto Es muy pero muy genial Pónganme ustedes En los comentarios Si también les dio terror Todo esto Quizás yo soy el único Asustadizo en este mundo O soy muy inocente No lo sé Así que eso ha sido todo Chicos Les recuerdo que pueden Seguirme en Twitter Y en Facebook Para así yo Mandarles saluditos Y nos vemos En el próximo Video ¡Suscríbete!